Hola y bienvenidos a otro increíble vídeo de Cloud. Soy Ainara, un ángel Cloud, y en este vídeo os enseñaré cómo utilizar vuestro Cloud Lotus. Vamos a empezar. Una vez que has llenado la cacerola con tu tabaco de sisha favorito y lo has incorporado al cuerpo, deberás poner el Cloud Lotus encima. Las ventilaciones deberán estar dentro de la cacerola. Recuerda que no tenemos necesidad de usar papel de aluminio. ¡Qué bien! Pon tu carbón favorito. Nosotros te recomendamos carbón de coco, pero con Cloud Lotus puedes utilizar casi cualquier tipo de carbón. Cierra la tapa, espera aproximadamente dos minutos y ya puedes empezar a fumar tu mágica primera calada. Para reponer el carbón, simplemente quita el viejo y pon uno nuevo. Y recuerda, ajustar las ventanas de ventilación si es necesario. Cuando acabes, quita el carbón del Cloud Lotus. También puedes dejarlo enfriar 45 minutos o hasta que esté lo suficientemente frío para que no te quemes. Otra opción es insertar las pinzas en las rejas de ventilación y sumergirlo en un bol de agua fría. Para limpiar tu Cloud Lotus es muy fácil. Elimina los restos de sisha y límpialo con agua y jabón. Nunca con un lavaplatos. Ahí lo tienes. Si te ha gustado este vídeo, por favor compártelo con amor pulsando el botón me gusta. Y recuerda, tenemos muchos más vídeos por subir en un futuro, así que suscríbete. Gracias y esto es Inhalación Inspirada.